Oye amigo, disculpa, ¿esta es la fila para la prueba COVID? Sí, es esta. Ah, qué bueno, qué bueno, porque si me la pidieron, me voy a hacer una operación y este... Pues ya sabes, ¿no? Cómo está la cosa. Que te piden todo, ¿verdad? De hecho no está usted para saberlo ni yo para contarlo, pero... Va a ser mi primera vez. Oiga, pero como que veo muy espantados a todos aquí, ¿no? Como que muy inquietos, pues... Es que le hacen a uno, ¿verdad? ¿De verdad nunca te han hecho una prueba COVID? No, no, nunca, nunca, nunca. Pero por lo que sé, pues no es tan grave. O sea, nada más te meten un cuadrito aquí, ¿no? Así. Te raspan y ya es eso, ¿no? ¿No sabes cómo es una prueba COVID? Pues sí, ya le dije, le raspan a uno aquí en el cachetito, ¿no? Así es como se hacen todas las pruebas COVID, ¿no? Señor Abad Insudini, pase, por favor. Sí, sí, ya voy. Hola, qué gusto, pase, pase, tome asiento. Soy el Dr. Mierdo Ruiz. Muchas gracias, doctor. La verdad es que me dan mucha, mucha tranquilidad que usted me vaya a atender. Ya se la sabrosana, mi buen Insud. Ya sabe que aquí lo tratamos bien. Oiga, 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 ¿para qué es esa cosa? ¿Me va a peinar antes? Ay, claro que sí, precioso. Te voy a peinar. Hola, hola, doctor. Oiga, 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 Gracias.